Queridos hermanos y hermanas, el apostolado de la oración de la Arquidiócesis de Santo Domingo les invita a participar de la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que tendrá lugar Dios mediante el viernes 16 de junio a las 6 de la tarde en la Parroquia San Antonio de Padua de Gasco. Si por alguna razón no puedes asistir, entonces únete en sintonía de oración y corazones a través de Televida, el canal de la familia y demás medios y redes sociales. Ya lo copiaste el viernes 16 de junio a las 6 de la tarde en la Parroquia San Antonio de Padua de Gasco. Ah, y jamás olvides, el Sagrado Corazón de Jesús es el mayor emblema y manantial de unidad, de salvación y de paz. Te esperamos. ¡Gracias!